Música Esta semana Mundo Tuerca TV continúa con las estadísticas del mercado automotriz Ahora les ofrecemos un informe sobre ventas e inmatriculaciones de vehículos ligeros de origen chino Correspondientes al mes de mayo con la información que nos brinda la asociación automotriz y la SUNAR En clase automóviles, primero Grey Wall con 130 unidades, 2.1% Segundo lugar está Chery con 65 unidades, 1.1% Tercero BID, 37 unidades, 0.6% Cuarto Jack con 34 unidades, 0.6% Y quinto Billion C, 19 unidades, 0.3% En clase camionetas, Changán primero con 222 unidades con 10.7% Segundo Bike, 113 unidades, 5.5% Tercero DFSK, 100 unidades, 4.8% Cuarto Jotón, 75 unidades, 3.6% Quinto Chery con 73, 3.5% En clase sub y todo terreno, primero Jack, 165 unidades, 3.3% Segundo Changán, 116 con 2.3% Tercero DFSK con 89, 1.8% Cuarto Chery con 84 unidades, 1.7% Y quinto Grey Gold con 72 unidades, 1.4% En clase camionetas, multipropósitos, primero Bike, 96 unidades, 7.5% Segundo Changán con 82, 6.4% Tercero DFSK con 59 unidades, 4.6% Cuarto lugar Chery con 48, 3.7% Quinto lugar Foton con 48 unidades, están empatados con 3.7% En clase, pick-ups y furgonetas, primero Jack, 58 unidades, 3.5% Segundo Foton con 22, 1.3% Tercero Grey Gold con 20 unidades, 1.2% Cuarto Changé con 18 unidades, 1.1% Y quinto lugar FAU con 17 unidades, con 1% Recuerden que semana a semana les traemos informes detallados Sobre el crecimiento de las distintas marcas en nuestro mercado De acuerdo a cada segmento en el que participan No dejen de seguirnos en nuestras plataformas digitales Y nuestra página web www.mundotuerca.com.pe